Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal Oigan, el día de hoy estoy grabando, bueno voy a grabarles un video que les había prometido hace muchísimo tiempo Que es el de depurar mi maquillaje No maquillaje en sí, sino todo lo que sea de belleza, cosas para el pelo, skin care, cremas Estas gavetas están abarrotadas, tengo de verdad demasiado maquillaje Oigan, el reguero de mi cama, es que he estado acomodando cosas en el closet también Y bueno, ¿por qué me decidí hacer este video? Hace tiempo ya me había dado cuenta que tengo cosas desde hace mucho tiempo Que están ahí innecesariamente, que sé que no las voy a usar Porque por ejemplo tengo 10 mil bases, entonces no me da tiempo usarlas todas Y antes de que se echen a perder y tal, pues prefiero regalarlas También recibí muchas cosas que me mandó SheGlam, aquí las tengo Y pues son más cosas aún, si entienden algo en otro video, ven listo por ahí Entonces son más cosas aún que también son innecesarias y no las voy a usar Entonces se las voy a enseñar, voy a quedarme con algunas cosas de estas cositas que me llegaron Con algunas cosas de estas cositas, bueno Me voy a quedar con algunas de estas cositas que me llegaron Y lo demás también lo voy a regalar Así que pónganse cómodos y vamos a comenzar porque esto va a estar Cuéntate de que sea rápido Ya saqué por aquí una cesta Ya todo esto está repleto Porque esto lo tenía planeado hace días Entonces empecé sacando algunas cositas Que sí sé que no voy a quedarme con ellas O bueno, no sé, voy a hacer otro vistazo Porque no quería que este video fuera tan largo Y fuera a avanzar Vamos a comenzar enseñándoles las cositas que me llegaron de SheGlam Fueron como cosas súper random Ellos me mandaron esto y yo no lo escogí Lo primero son estas pestañas Que están súper buenas Voy a decirte un papelito para que la puedan ver bien Están súper buenas A mí me encantan las pestañas de SheGlam La calidad es espectacular Miren qué lindas Miren No se sienten plasticuchas No sé, de hecho se sienten Se ven súper reales Están súper buenas Me llegaron estas pestañitas Me llegaron uñitas Esto estaba súper atrasado Este video mío Imagínense que Uñas navideñas Y ya estamos en Año nuevo Bueno, ya pasó el año Es que me voy a hacer por aquí Oh, esto Es un espejo Que es de Marilyn Monroe A mí en lo particular Esto como que no me gusta mucho Porque yo no soy fan ni nada Pero para alguien que sea fan Viene súper bien Y además Bueno, también para decorar se ve bonito Es de un buen tamaño Eso sí Esto es un cepillito Me vas a tumbar la cámara Esto también es de ella Refleja todo por detrás Y es un cepillito De un muy buen tamaño También No sabía yo que ellos tenían una colección de ella Ah, y aquí también tengo otra cosa de ella Pero ¿Qué es esto? Miren Es una pinza para el pelo Un pellizquito Ah, y tiene perlitas Está lindo Esto está divino Me mandaron esta bolsita Que es para meter el skin care y todo eso Wash bag Cuando vayan a viajar O Si quieren meter cremas aquí O lo que sea Está de un muy buen tamaño Y esto aquí es como plástico Es como impermeable Buenísimo Me mandaron muchas Esponjitas Ven, yo tengo que depurar estas cosas Porque No me voy a meter todo esto Muchas esponjitas Miren Esponjas Está como si fueran los Los Butterpuff Pero miren Para aquí abajito Me gusta esto Llegó esto Para limpiar las brochas Llegó una brochita Miren Para tenerla en el bolso Es pequeñita Buenísima también Me llegaron estas extensiones rojas Que esto para el concierto de RBD Hubiera sido espectacular Pero bueno Yo tengo el pelo largo Yo tendría que cortarlas Pero no las quiero sacar del papelito Para que no se maltraten Pero ya yo abrí una Si no mal recuerdo Y la sentí muy bien Vinieron varias Bueno Son muchas de hecho Estas scrunchies Para mi cabellera Es muy bueno Porque no te parte el pelo ni nada Así que A ver que más tengo por aquí Y esto fue todo Ay me hacía la idea De que eran más cositas Me llegaron estas cositas También Para que las puedes poner en la cara Para el maquillaje También en las uñas Hay algunas que Para mi son muy grandes Como para las uñas Pero bueno Ay en el pelo también En el pelo también Ay Son dos Llegaron dos Me llegaron otras Uñitas Navideñas Para el año Que viene Serán Y me llegó también Este set de pestañas De como de Más cortitas Y viene con las pinzas Y la goma Es como un labial Que cambia de color Ahora sí les voy a mostrar Algunas de las cositas Que he sacado Bien Esto Es un Una De estos De un Dos Tres Cuatro Es un kit De cuatro productos Que tiene tónico Serum Cleanser Y crema Lo voy a sacar también Aquí tengo Estas Puritas Que esto no lo voy a sacar Como voy a dar con él Aquí tengo Brochas Son nuevas Vienen en este pack Ahí también Les voy a regalar Tengo esta cosita Para el pelo Yo siento que esto Es de este Aquí tengo como Muchas por el post También ¿Esto qué es? Oh Estos son Mascarillitas Para los ojos Para el pelo también Estos son como Tratamientos Cremas Para el pelo Como dos en uno Cosas así Esto es un serum Para el pelo También Más serums Para el pelo Mascarillas Mascarillas Peines de bambú Hasta medicina Ahí en esta primera vez Miren aquí tengo Ice pack Para los ojos Yo no sé Ni qué es esto ¿Qué es esto? Muchas paletas Miren aquí Paletas Todas estas paletas Yo las tengo que sacar Ok O sea En esta Yo lo tengo por secciones En esta primera vez Yo tengo como cositas Que sí Usaría más Por ejemplo Estas paletas Que sí las he usado Creo Aquí tengo Esta brocha Que es para mis Brillos corporales Aquí tengo Minis En esta bolsita Hay todos Minis Minis Esto también La voy a sacar Toda la colección Toda La voy a sacar Todita Y todo esto Son Máscaras de pestañas Son puros glosses Voy a ir sacando Todo lo que creo Que me voy a deshacer Y después Les muestro Todo lo que saqué Porque si no Esto se va a hacer eterno Y ahora yo Ok familia Creo que ya Terminé por hoy Saqué bastantes cosas Ya no puedo continuar Porque llego aquí Como tres horas Y la verdad es que Saqué bastante Pero Ni remotamente Todo lo que tenía que sacar Pero es que ya De verdad no puedo más Ok Todo lo que saqué Es esto de aquí Todo esto Hay Hay Pestañas Saqué Aquí Tres Cuatro Cinco Cinco Paletas Seis Siete Ocho Nueve Nueve Paletas Carillas Cosas para el pelo Un montón de Sombras Individuales Brochas Todas estas brochas Son nuevas De todo Cosas para el pelo No se los voy a enseñar A profundidad Porque esto es lo que Le voy a mandar a mi amiga Y no quiero que ya lo vayan a Saqué Primers Todas estas cosas Que van en la cara Son nuevas Ok Aquí más cosas Es demasiado Para el pelo Entonces como que ya Estoy agotadísima No se los quiero enseñar A profundidad Porque Bueno No creo que ya lo vayan Pero Si les puedo decir Que saqué como Como diez paletas Que eso era como un logro Porque tengo muchas paletas Saqué como diez paletas Labiales También Hay un montón No sé dónde andan Oh Todo esto Todo esto son labiales Glosses Cositas para el skin care Cuando te vas a lavar el pelo Esta cosa Serta el pelo para atrás Muchos Blushes también Como que ya De verdad Ya no puedo más Estoy agotada 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 Encontré cosas que no me acordaba Ni que tenía Y quiero Entonces Eso lo dejé más al lado Encontré mis lazos Muy coquetas Yo que no sabía dónde estaban Miren lo que encontré Que les dije Que yo lo estaba buscando Yo sabía que me faltaba Estaba por ahí Y no lo había visto Miren Lo que mando chinglando Miren qué lindo Es como una cosmetiquera Está Bello Rosadito Lo amo demasiado Pero esto no lo voy a coger Para hacer maquillaje Porque se va a ensuciar demasiado Y es como muy fluffy Tiene pelitos Y eso se va a manchar Para siempre Así que no Lo voy a coger para otra cosa Pero para maquillaje No Miren mis manos Como terminó Después de hacer este Esta depuración Ahí express Que bueno Ustedes ni pudieron ver Bien lo que depuré Más o menos aquí ven Pero Se lo hubiese querido enseñar Más a fondo Pero entonces Ella lo va a ver Y en fin Ya Ya Este video está siendo Muy muy largo Así que si ustedes Quieren una segunda parte Más tranquila Más detallada Más Más lenta O sea que yo no tengo que ir Tan deprisa Para poder enseñárselo con calma Se lo haré con mucho gusto También déjenme saber Si quieren una depuración Del closet También tengo que hacer otra O sea les grabé una hace un tiempo Y después de eso He hecho como dos más Que no he grabado Pero he sacado mucha roba Entonces déjenme saber Si la tercera Tiene que ser Pero bueno Nada Que si este videito Les gustó Déjenme un like Se los voy a agradecer muchísimo Síganme en mi Instagram Yancy.arencibia También les voy a dejar Los links De las cositas Que me mandó Shiglang Se los voy a dejar En la cajita de descripción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!